... ¿Qué tal? Buenas noches. Ya tenemos un nuevo fichaje, sin nada entorpece, no ocurre nada extraordinario. Ochoa, el guardameta mexicano del Málaga, va a ser nuevo jugador del Granada. Ha sido una operación prácticamente de relámpago, en virtud, sobre todo, de que el Villarreal se había interpuesto en la negociación entre el Granada y el Oporto por el fichaje de Andrés Fernández. Andrés se va a un equipo de Champions y el Granada firma a un portero que es verdad que viene con sabor a selección, a Mundial. ¿Quién nos recuerda esas fenomenales intervenciones de Ochoa con la selección mexicana? Y que finalmente, después de estar dos años sin jugar prácticamente en Málaga, recala en Granada. Todo hace apuntar que Ochoa firmará por una temporada tras desvincularse definitivamente del Málaga, un equipo donde nunca llegó a sentirse a gusto. Y donde ha vivido la sombra de un grandísimo portero como es Kameni. Pero Ochoa, todo hace apuntar a que hasta ahora es el mejor fichaje que ha hecho el Granada en esta pretemporada. Es un portero rápido, solvente, menos sobrio que Andrés, es cierto, pero quizá muestra una mayor agilidad. Ochoa, Andrés ha tenido dos etapas en el Granada. Una primera vuelta en la que prácticamente le entraba todo y una segunda en la que despertó un poco más y vimos más al Andrés Fernández de su mejor época, dos a su una, en la que se llegó a hablar incluso de llegar al Real Madrid. Pero ha sido una buena operación. El problema era que Andrés, para llegar a Granada, había que pagar traspaso al Oporto. Y esta operación todo hace apuntar a que será bastante más barata. Ahora, de inicio, luego ya cuando acabe, sabremos más o menos los números de la incorporación de Ochoa al Granada. Ha sido la noticia del día. La Torre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y, bueno, parece que el Granada ha incorporado a un buen portero, ¿no? Sí, es un portero que tiene prestigio, que tiene experiencia, que lleva dos años sin jugar, como tú bien dices. Pero todos lo recordamos, sobre todo por el Mundial que hizo con México. Acabó jugando, para ser escrupuloso, riguroso y escrupuloso en la información, acabó jugando la pasada de la temporada, en el final de la liga tras la lesión de Kameni. Es cierto, ¿no? Fue mítica su paradinha, ¿no? Ante Saces, ¿no? Sí, ante el Granada jugó. En el empate a cero, ¿no? Contra el Málaga, ¿no? Ante el Granada jugó, efectivamente. Y suces, pues, falló una de las ocasiones más claras que tuvo en su trayectoria. Saces no quería fastidiar la jugada en mano a mano de... Perdón, Ochoa no quiso fastidiar en mano a mano de Saces, ¿no? Le dijo, oye, que la portería está vacía. Y el delantero de Granada se fue al portero, ¿no? Siempre con una jugada muy curiosa, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver. Pero yo creo que la recuerdan perfectamente todos los aficionados, ¿no? Pero bueno, ese es Ochoa. Tiene un buen aspecto, ¿no? También un... 31 años, ¿no? Mayor. Claro, un guardameta mediático. Y ahí es verdad que el Granada ha andado vivo. El Málaga tenía un problema, porque tenía cuatro extracomunitarios. Es decir, todo jugador, la mayoría de los jugadores sudamericanos que no le han encontrado un pasaporte italiano o español, ocupan plazas extracomunitarios. Es la rareza del fútbol español. Es decir, es extracomunitario un sudamericano que hasta el año 1800 y pico ha sido español o ha pertenecido a España, como ha pasado con los mexicanos, los argentinos, etcétera, etcétera. Y no ocupan plazas de extracomunitarios los que vienen de Nigeria. A ver quién entiende eso, ¿no? A ver si Villar ahora cuando llegue a la FIFA, a la UEFA, arregla esto del fútbol. Porque no hay quien lo entienda. La Torre, ¿tú la entiendes o no la entiendes? Es curioso. Deberíamos de formular una queja, ¿no? Es curioso, es curioso, cuanto menos. Para reivindicar nuestro pasado. Pero bueno, dicho eso, hoy tenemos las imágenes del partido amistoso que ayer jugaron el Granada y el Birstol con victoria para el equipo de Paco Jame en la Torre. Sí, en el Pienatara Arena ya estamos viendo esas instalaciones que tiene incluso para disputar partidos. 2-0 ante el Bristol City, el equipo de la segunda división inglesa. Vamos a ver la primera ocasión, John Torral, el remate y saca O'Donnell, reclama un gol. Vamos a ver la repetición, pero no se aprecia si entra ese balón o no. En cualquier caso, buena jugada. Aquí vemos a Gary O'Neill que llega bien por la banda derecha y está Tito atento para despejar a córner. Salía Kelava también, fue titular. Ahí vemos ese centro y Tito atento, haciéndose ya con el puesto. ¿Quiénes jugaron de inicio, Fran? Pues en... Kelava en portería, ¿no? Kelava, Tito, Babin, Pavel, Luis Martíns, Gabriel Silva, Rubén Pérez. Pavel, ¿quién? Pavel Borsiernik, el chaval de la cantera. Sí, ahí estaba viendo a Gabriel Silva. Hay un gazpacho de gente... Gabriel Silva, el mejor. En la primera parte que hizo fue muy buena y de hecho anotó el gol. ¿El once quién es? El once es John Toral. Que lo hace muy bien y Gabriel Silva con su derecha. Buena jugada y muy buena pegada del lateral. Como decimos, Rubén Pérez, Jeremy Bogat, John Toral, David Barral e Isaac Coen. Ojo a Gabriel Silva, del que me están hablando muy bien. Sí. Además la ha pegado con la derecha, un jugador zurdo. Ahí vemos la llegada de Kodia y está bien Kelava en la salida, intimidando al jugador del equipo inglés. Bogat se atrevió a disparar. ¿Cómo estuvo, Bogat? ¿Perdón? ¿Cómo estuvo este? Estuvo muy bien, ¿eh? Sobre todo la primera parte a mí me gustó más que la segunda, aunque la segunda luego después veremos una falta que sacó. Ese jugador, lo que lo he visto en vídeo, me gusta. Yo creo que, ¿verdad, José? Darwin Machís, entró en la segunda parte, incisivo como siempre, disparando, avisando, porque luego después, poquito después, llegaría una jugada muy similar. Este es uno de los extracomunitarios del equipo, ¿no? Si se queda, ¿verdad? Aquí llega el tanto. El tiro de Darwin Machís, da una defensa, desvía el balón y bate a O'Donnell. Darwin Machís, que siempre todas las pretemporadas, Pedro marca goles con el lado de Lucas Cerneda. Machís ha hecho una magnífica temporada en Huesca, en segunda división de esta temporada. Ha hecho pareja con... Bueno, pareja. Ha jugado con Frank Merida, un nuevo jugador de Osasuna, que, por cierto, ha mejorado muchísimo ese chico. Sí. Frank Merida. Y Machís ha hecho una magnífica temporada. Y ojo, abogado, el lanzamiento que no se va muy alto, ¿eh? Como le pega a este jugador, que tiene unas formas y unas maneras que a mí me gusta. Ese 10 me gusta, sí. Fíjate. Nada más que la forma de pegar al balón... Ya dice que ese es un jugador, ¿no? Que juega central. Sí. Está jugando en el central en esta pretemporada. Final de partido, 2 a 0. Y tercera victoria del Granada en esta pretemporada, sin recibir gol. Todavía... Con Isas Cuenca y... Los que quedan, porque todavía quedan también muchísimos hombres por llegar. Bueno, les presento a José Manuel Rodríguez, Diego Alonso, José Antonio Grande y Paco García Montero. Paco, mucho de ver a todos. Hemos visto el partido del Granada de ayer con los goles. Y una vez finalizado el partido, habló Paco Gémez. Vamos a ver lo que comenta el técnico cordobés de cómo va la pretemporada y lo que aún queda por venir. Hoy sabíamos que era un partido en el que llegábamos bastante cansados, porque llevamos ya bastantes días con mucha carga física y por algunos momentos se ha notado ese cansancio, pero la gente tiene una predisposición al trabajo fenomenal y al sacrificio muy grande y nos hace, bueno, pues, ganar partidos muy complicados como el de hoy. No, que era un rival muy corrioso, un rival difícil. Y, bueno, muy contentos sobre todo por ellos, ¿no? Para que vean que el trabajo, poquito a poco, va dando su fruto. Estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. La gente está interpretando muy bien qué es lo que queremos de ellos. Es verdad que, bueno, pues, hemos metido muchísimos cambios, muchas cosas nuevas y eso requiere tiempo. Y, sobre todo, bueno, pues, teniendo en cuenta que todavía tienen que venir varios jugadores, pues, trabajamos con lo que hay ahora, pero no tenemos absolutamente ninguna queja. Al revés, todo lo contrario, ¿no? El plantel está comportándose tanto dentro como fuera del campo de una manera espectacular. De verdad que estoy sorprendido. Y eso es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Muchos de ellos me tienen que convencer para quedarse aquí y la verdad que están haciendo todo lo que tienen que hacer para conseguirlo. Es un tema que estamos hablando con la dirección deportiva. Dependeremos de las posibilidades que tenga el club, dependemos de cómo está el mercado. Pero, indudablemente, nosotros somos un equipo que estamos todavía en fase de construcción. Y en eso, bueno, pues, intentaremos traer los jugadores que podamos, los mejores que podamos, que creamos que se amoldan a nuestras circunstancias, a nuestra manera de jugar. Y, sobre todo, teniendo muy en cuenta también cuáles son las condiciones y las posibilidades del club, ¿no? Pero ahí uno te podría decir si son dos, tres, cuatro o siete. Eso dependerá un poco de cómo está el mercado y de lo que podamos traer. En el fútbol no se pueden hacer cuentas ni cábalas. Tenemos toda mucha ilusión de hacer una gran temporada. Nosotros no nos ponemos ningún límite. Vamos a salir a competir, a hacerlo lo mejor que podamos y competir los 38 partidos de liga al máximo, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero sí es cierto que este primer año tiene que ser un paso firme para lo que pueda venir en años venideros. El dueño del club quiere, en dos, tres años, bueno, pues intentar poner al equipo en una situación o, por lo menos, montar un equipo que pueda pelear por algo importante. Pero para que llegamos a ese segundo, ese tercer año, indudablemente, este primer año tiene que ser un año de tranquilidad, un año de confianza, un año de cimentar cosas que queremos hacer para partir de ahí ir construyendo otras cosas distintas. El calendario siempre digo que al final hay que jugar con todo. Es verdad que hay algunos calendarios, bueno, que te pueden dar un poquito más de respiro, ¿no? Pero por lo poco que he visto, el calendario me gusta. Si empezar en casa y acabar en casa, para mí es importante. Empezar ante un rival como el Villarreal, creo que para la gente de Granada va a ser un atipo de moral importante. Creo que en ese momento ellos van a entender que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la competición y que vamos a necesitar todo su apoyo. Y creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Vamos a ver también una buena piedra de toque para ver en qué momento llegamos a ese primer partido de liga y qué somos capaces de hacer, ¿no? O analizaremos en animada tertulia todo lo que ha dicho Paco Gémez. Pero, para empezar, la afición de Granada debe estar un poco más tranquila porque Villar ya ha nombrado seleccionador la torre. Julen Lopetegui. Un puesto que comienza a estar realmente barato. Uno de los que estaba en las quinielas, Julen Lopetegui, pues se ha hecho finalmente con el gato al agua. Así que ahí está volviendo al próximo, al ya seleccionador de España. Un entrenador que ha pasado por las categorías inferiores de la selección española y que ha entrenado de Loporto. Y que, bueno, que ahí está. Le deseamos toda la suerte del mundo y ojalá haga buenas cosas con la selección. Eso es verdad, sí. Yo no sé ya si soy más de Caparrós que de Lopetegui. Dicho eso, hay que decir que los dirigentes de Granada van a viajar en breve a China para intentar cerrar un importante acuerdo de patrocinio que eleve el techo salarial del conjunto rojiblanco de la torre. Eso es lo que parece. Y todo hace indicar que es el destino y el objetivo del viaje a tierras orientales. Sí, a Shanghái. Si no me falla la memoria van a estar por allí. Una buena tierra. Sí, no, no. Y van a procurar un buen contrato, Diego. Bueno, efectivamente. Sabemos que tiene mucho interés el presidente de Granada en montar una oficina o un local en Shanghái del Granada Club de Fútbol que hay una buena relación con el ayuntamiento y que se quiere hermanar, entre comillas, ambas ciudades. Y, bueno, el viaje del director general y del director deportivo a Shanghái imagino que va por eso. Acompañado, aunque sea de manera testimonial, imagino, pero le dará peso también, incluso confirmada por Javier Tebas. O sea, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional se desplaza con ellos para fortalecer un poquito, digamos, el respaldo de una entidad como la Liga. A mí me parece fenomenal y me parece una de las grandes noticias que proporciona la llegada del capital chino a Granada. Sinceramente. Me parece que, oye, que el Granada sea embajador de la ciudad en un país con un potencial económico tan enorme como China me parece una noticia fantástica, ¿no? Luego ya, si al final se hace un buen equipo, pues ya se da la leche, ¿no? Ya poco más se puede pedir, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? El director general, y eso es cierto, no porque lo ha dicho el director general, es lo que se está haciendo en este momento, se está a la espera porque ya hay prácticamente precontratos cerrados con entre cuatro y cinco jugadores sobre todo de nombre, ¿no? En la primera división, a la espera de que no llegue un club importante que les demande su atención y en caso de que así sea, finalmente, en virtud de ese acuerdo verbal o firmado, recalarían en el Granada. Los nombres son de equipos grandes, ustedes se lo pueden imaginar. Buena parte de ellos llegarían del Barcelona y ahí están, hay dos nombres fundamentalmente que han sonado en las últimas horas y que acaban de renovar el contrato con una intención clara de que su compromiso de futuro está garantizado. Y el nombre número uno, que sería auténtico lujo si finalmente recalga en el Granada, es el de Samper. Hay muchos que dicen, no, no, Samper va a continuar en el Barcelona. Parece que la intención real del Barcelona no es esa y es otorgar a este jugador minutos en otro equipo de primera división. Si se queda en el Barça, si cuenta con él, evidentemente, no hay posibilidad de que venga. Si el Barça quiere que tenga minutos, que tenga protagonismo en un primera división y eso se lo puede garantizar mediante un compromiso, un pacto de caballeros, pero a Guardiola, Samper al 100% va a venir a Granada porque además es un representante de Guardiola y por lo tanto, allí no habría ningún conflicto ni polémica. Y luego estaría mucho más complicado y podría ser ese nombre tapado si no hay un club de Europa, de nivel superior, que le llame o ofrezca esa posibilidad que sería el caso de Munir. Es decir, se está esperando a esa opción, a esos descartes, vamos a llamarlo así, del Barça. Queda en la recámara si pudiera haber alguna opción por jugadores, sobre todo porque el lateral derecho sí es verdad que está bien cubierto ya con, o al menos parece cubierto, con Fulkeri y con la llegada de Tito y estamos hablando sobre todo de la figura de Tello. Yo sigo pensando que Tello, el jugador que acaba de salir del aeropuerto, si no tiene una opción mucho mejor para ir a otro equipo, podría ser una de las opciones de banda, una de las opciones de ataque para ir a Granada, sin olvidar que Tello, oye, es un... es un... banda derecha, incluso un banda izquierda de lujo, ¿no? Lo único que ocurre es que parece que está apostando fuerte la Fiorentina por Tello, está ahí en la última hora viendo que... que nada, que allí no tenía sitio, está intensificando, veremos a ver. Y por Samper, pues ha habido rueda de prensa hoy de Luis Enrique y ha hablado sobre este jugador y ha dejado entrever que la cesión va a ser irremediable, lo que hace falta estar bien colocados ahí, porque dice que tendría que hacerlo muy bien para ocupar plaza, que a lo mejor, lo mejor para él puede ser que esté un año cedido. Ante Samper, querido José Antonio Grande, tú como culé de pro, ¿qué eres? Sería un fichaje para quitarse el sombrero. Claro, Samper lleva desde pequeñito en la cantera en la vacía, en el Barcelona, promete muchísimo, yo lo he visto en muchos partidos con el Barcelona, Atlético, inclusive con el Barcelona, que ha llegado a debutar, y es un medio centro salvando las distancias, tipo Busquets, pero un espectáculo. Más ágil, más versátil. Más versátil y lo que hablabas de Tello, un futbolista de banda que puede jugar tanto en derecha como en la izquierda, es rápido, es veloz, tiene uno contra uno, estamos hablando de opciones, que no salga nadie diciendo no se habla con Tello, no, 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 opciones, el Granada está esperando descartes de equipos grandes, de jugadores que van a salir del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, incluso del Valenciano. Es lo que, bueno, al menos se está comentando en los diferentes ambientes, son los grandes jugadores que se estarían esperando a primeros de agosto, cuando estos jugadores decidan su futuro y cuando no haya demasiado equipos grandes de un perfil superior a Granada de la Torre que llamaran a sus puertas y por lo tanto, de todos esos descartes hay que hablar porque están dentro de esa posibilidad, que no cabe, para que al final se acierte con ellos. Imagínate, estén ellos en una banda, Cuenca en la otra, Alberto Bueno como delante de los centros, eso sería un sueño para este equipo. Vamos a ver, vamos a ver si al final aciertan. Y luego la siguiente posibilidad es de Josabez, es decir, Josabez está ahí, se está negociando con el Real Madrid se intenta que la operación económica salga lo más barata posible pero ya está muy cerca de los 4 millones de euros, Josabez está hablando ya de palabras mayores y luego que el jugador comienza ya a tener una ficha importante también. Se dan las dos circunstancias, yo lo que sí que creo con lo que me llega es que esto está muy hecho, lo único que ocurre es que el club igual, me imagino que hace bien, está intentando tensar la cuerda al máximo para ahorrarse. Primero, no pagar la cláusula, pagar la cláusula lleva, además de que pagas todo el montante, lleva un tema de impuestos muy distinto a que se llegue a un acuerdo, si se llega a un acuerdo y el Rayo Vallecano no exige que sea como pago de cláusula también te ahorras de IVA un dinero muy importante y en todos esos flecos en recortar al máximo el dinero y en recortar al máximo la forma de hacer el traspaso se está barajando en la última hora. Bueno, y sigue sonando dentro de los jugadores jóvenes de apuestas de futuro el nombre de Solanque, el jugador del Chelsea en la torre que está ahí como un posible delantero. Sí, es uno de los jugadores que lleva ya sonando varias semanas delantero centro potente joven 19 años y que de llegar aquí pues tendría una oportunidad de proyección increíble que al Chelsea le interesa bastante. y por cierto el Atlético de Madrid estamos hablando de Descartes y no el filósofo por cierto de jugadores que van a salir de sus equipos y a nadie se escapa que un jugador como Oliver Torres que se hablaba que podría venir a Granada de la mano de Lopetegui que lo había tenido ya en el aeroporto va a salir del Atlético de Madrid vamos a ver qué ofertas tiene Oliver Torres Velázquez el central que ha estado este año en el Getafe es otro jugador que todo hace apuntar que se habrá cedido por parte del Atlético de Madrid sale seguro y no sé si desde el club colchonero la torre hay algún otro nombre más que apuntar pues quizás salga también Bernal Benzal y vamos a ver si hay alguna sorpresa más porque yo creo que Teo al final se va a quedar con Borja Bastón bueno Borja Bastón Borja sale vendido Borja Bastón y Manquillo está apostando el Valencia está intentando cerrarlo en las próximas horas y Vider Atlético 15 millones de euros por Bastón y 10 por Manquillo y el Valencia está sentado la cantidad por Borja Bastón ya se ha disparado el Granado tiene acceso a ese jugador y a Javier Manquillo prácticamente igual ahora el tema de Oliver el tema de jugadores de un perfil más bajo en lo económico Velázquez podría cuadrar un poco y en el Real Madrid hay poco más por lo que aportar salió Mayoral y se habla mucho del caso de Mariano el delantero del filial porque estamos hablando ojo a una cosa si vamos a hacer un equipo de gente joven de sub-19 y tal te va a segunda del tirón es decir aquí hay que hacer una buena mezcla entre gente joven y gente consagrada es decir no vayamos a equivocarnos pero bueno he dicho así un descarte del Barça que se ha marchado con dirección a Rubín Cazan se están hinchando de firmar el caso de Alexson Alexson lleva a Rubín Cazan que bueno va a ser compañero de Rubén Trurochina en un equipo que quiere hacer cosas buenas y cosas importantes este año en la Liga Rusa bueno entramos rápidamente en Tertulia el Sporting por cierto ha firmado a un central veterano un buen central Fernando Morevieta es verdad que no es el mejor jugador que se podía incorporar pero todo el equipo están fichando están fichando algunos de ellos bien ya un jugador no demasiado veterano 31 años Fernando Morevieta refuerza la zaga del Sporting en Gijón que no está firmando mal es verdad que se le ha ido a mucha gente pero no está incorporando a malos jugadores eso por una parte y el Alavés tiene hecho a Dave Iverson al jugador del Levante que llegará por un año accedido ¿no? accedido con opción de compra llega del Levante del descendido Levante y Dave Iverson que va a seguir en primera división esta vez en la fila del Deportivo Alavés ahí vemos como ya ha sido oficial muy bien ahí tienen a Dave Iverson bueno amigo Paco cuéntame bueno yo qué sensaciones te da todo esto yo una vez más transmitirte lo primero que no hay que ser pesimista que tenemos tiempo todavía tú no has sido nunca pesimista Paco nunca pero tiempo tenemos por delante lo que pasa es que tenemos que empezar a espabilar un poco el fichaje de Ochoa te gusta o no te gusta a mí especialmente no no es un portero que especialmente me guste por la trayectoria que ha tenido en Málaga reciente y me consta que la afición del Málaga estaba deseando que saliera y bueno ¿ha celebrado en la afición del Málaga? tengo entendido que sí hombre ellos tienen allí un gran creo que no es mejor portero que Andrés Fernández y creo que no es mejor portero que Roberto con lo cual la portería tampoco el nuevo proyecto va a mejorar lo que había mira yo en la portería digo lo que decían lo que decían los maestros yo quiero un portero dame un portero normal que no se las meta las que van afuera las las metan dentro que ya bastante tiene bastante tiene como claro bueno no es un portero excepcional no es un portero malo pero bueno tenemos un portero más o menos normal digamos por lo demás lo que hay es incertidumbre lo que hay incertidumbre y ya constatar más que una sospecha es una realidad que a nivel de dirección deportiva pues estamos tremendamente verdes estamos fuera de toda pelea estamos viendo como lo bueno y lo regular que hay en el mercado nos lo están quitando o nos lo han quitado aquí se han dado rápido Paco tengo que decir que el fichaje de Ochoa mira la dirección deportiva porque se lo ofrecen al Granada no porque haya cogido la dirección deportiva y haya llamado y a buscar un portero ha llamado el representante Ochoa al Granada oye quería el portero ha dicho pues mira pues casi que sí que lo quiero tengo entendido casi así no sé si tu información se estaba pendiente de que en Málaga sobraba un extracomunitario y algunos de ellos o Rosales o Ochoa y va a salir el representante del portero que se pone en contacto con el Málaga no le demos un mérito a la dirección deportiva del club que creo que honestamente no lo tiene si a mí me llaman y me ofrecen un portero no tengo otro pues a lo mejor lo cojo creo que lo bueno que hay en el mercado nos lo están quitando o nos lo han quitado ya y que estamos haciendo encaje de bolillos pues para apagar un fuego que es salir con una plantilla más o menos competitiva de Primera División centrándonos en la figura del entrenador que es un gran entrenador y centrando en el bloque no creo que haya individualidades este año como otro año que no hemos centrado en individualidades de Saces de Rochina de Brahim de Martín este año no hay individualidad en ninguna Paco Géme está siendo muy elegante Paco Géme hasta el punto de decir que no sabe si necesita dos o siete jugadores pues tú imagínate si está pagando el juego Paco está siendo muy elegante y ha dicho leyendo un poco entre líneas ha dicho es verdad que el proyecto se quiere que el segundo al tercer año sea un proyecto importante pero para eso hay que pasar la rivalidad del primer año y el primer año es este y hay que hacer un equipo que es verdad que esta nueva familia se ha encontrado roto Paco y que no lo tiene fácil a día de hoy lo mejor que había se ha ido a día de hoy y ni el propio entrenador sabe si necesita dos o siete jugadores no se ha ido se ha ido alguna aparente perla que era un sepulcro blanqueado se ha ido Ricardo Costa que era el eje de la defensa se ha ido Rochina que a mi me gusta bastante se ha ido Sace se ha ido Peñalanda se ha ido Rochina Peñalanda que ha sido presentado por el Udinese si quiere vemos la foto porque veréis el cambio de luz que tiene el jugador venezolano no sé yo si aquí por nuevo peinado nuevo no eso sí pintarse los pelos y todo eso esta gente lo sabe hacer de manera fenomenal luego ya su altibajo y su tontería hay que soportarlas también la de este la parejita feliz Peñalanda Saces ahí la llevan y lo que estamos de Saces es para escribir una enciclopedia completa lo que se ha vivido con el nigeriano aquí en Granada a ver pero te digo Paco es verdad que se ha ido se ha ido mucho pero bueno aparte hay que tiene sus contraindicaciones y un saco de astariscos a ver José hombre yo después de siete años que llevan aquí llevaba aquí Pozo con Pina y el club la verdad que era todos los años firmar 15 futbolistas estar abajo y no agresivo en los profesionales nada yo lo que sí percibo hoy por hoy en el Gran Club de Fútbol es que está en todos los estamentos desde arriba hasta 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 el más bajo del club por profesionales está dirigido por profesionales tanto en marketing como en publicidad como en relaciones institucionales en todo lo que antes también lo había José no pero yo ahora veo yo veo yo ahora los veo más profesionales veo al club más cercano con la sociedad granadina veo cosas que antes no creo que se hacían creo que se está le has quitado la chavacanería a la Granada que es lo único que se le ha quitado puede ser eso puede ser eso lo que yo percibo desde fuera también percibo que están construyendo un proyecto de cara a un futuro y que efectivamente pues estos señores se han llevado a los futbolistas que teníamos y poco a poco pues están formando un equipo el fichaje de hoy del portero para mí pues mejora porque es un portero internacional en la Copa América hace un mes con México y que en el mundial pues creo que a todos nos deslumbró por las paradas que hizo no es que sea una panacea pero yo creo que puede estar al nivel de de Andrés Fernández no es peor que Andrés Fernández ni mucho más y hay mucha gente a la que le gusta más a los que le gusta más que Andrés Fernández con todos los respetos Andrés Fernández en la primera vuelta del año pasado tiraba y gol gol en la primera vuelta Andrés Fernández la segunda vuelta ya se acentó en la portería y es justo reconocer que luego hizo bastante más yo creo Diego que el fichaje de Ochoa es una buena incorporación yo hombre por su trayectoria es muy buena incorporación también es cierto que en la liga española no ha podido no ha tenido suficientes partidos Camenia muy buen portero Camenia muy buen portero yo creo que podemos ver a un gran portero en Granada ojalá podemos ver si al que no se le ha dado la oportunidad en Málaga la puede tener en Granada claro efectivamente José porque hay un problema es que el Málaga tiene uno de los mejores porteros del mundo que es Camenia yo soy de los que está contento con el cambio de portería porque a mí Andrés Fernández en la primera vuelta me dejó muy malas sensaciones y en la segunda que estuvo mejor me dejó regular sensaciones quiero decir tampoco en esa brilló excepcionalmente ahora había que pagar traspaso o no en este caso no es así y el mismo Ochoa yo lo que sí le creo es que va a venir con unas ganas tremendas porque no ha podido triunfar en la Liga Española no sé exactamente cómo es la operación económica de Ochoa todo lo que no haya que pagar al Málaga habrá que pagar al jugador este jugador no viene barato todo parece indicar que viene por un año con contrato con un año por lo tanto si viene con un contrato de un año querrá darlas todas para tener brillo en la Liga Española y para que el propio Granada le amplíe el contrato hay que recordar la trayectoria del Memo Ochoa que prácticamente ha sido un jugador del América de México durante toda su vida deportiva hasta que fichó una temporada por el Ajacio y luego después saltó al Málaga o sea por cierto no acabo de entender y alguien me debería explicar algún día por qué en Granada no se ha renovado Jesús Fernández sinceramente no lo entiendo me parece un muy buen portero el que llegó la pasada temporada se va al Cádiz por cierto claro que se va a segunda división hay cosas en el fútbol que a veces son difíciles de entender porque comprendo que haya habido jugadores que se han querido marchar no hubiera sido Jesús Fernández un buen segundo portero por acompañar de Ochoa pregunto yo creo que habrá un sopesado que teniendo aquelaba y teniendo oyer y el que viene contratado claro y el que tiene que comer y el que tiene un rato entonces bueno tienes que darle salida como dice Diego o aquelaba y han podido ver que oyer y Jesús Fernández parecidos no digo de cualidades pero bueno con un papel similar y como lo tienen contratado y no van a encontrar una salida para él pues haya sido la opción sino no hay otra El Leganés por cierto se ha reportado con un jugador del Villarreal con un lateral zurdo con Adrián Marín la torre si 19 años internacional sub-21 Adrián Marín que llega cedido por una temporada del conjunto amarillo además también el guardamite italiano Brignoli de 24 años llegando a la Juve de la Juve se dio también con opción de compra claro que sí bueno tenemos imágenes de varios partidos amistosos pero lo que tenemos del poco tiempo veamos solamente el Nastic el Nastic Villarreal que es el rival del Granada bueno venga el primero vamos a verlo un poco aquí estamos viendo el primer tanto del Villarreal Pedraza anotaba el 0-1 ante el Nastic de Tarragona empataba el conjunto catalán por mediación de Maná otro que sigue metiendo goles como churros potencia tiene y otro que no falla con su cita con el gol Roberto Soldado el 1-2 es buenísimo es un delantero de Campanilla no se ve si nos da tiempo a ver la Real Sociedad que es muy cortito Logronier Real Sociedad ahí estamos viendo el único tanto del partido Bavic de cabeza 0-1 por joven de la Real y ojo al y el Betis al tallo ese que tiene la Real ahí Betis es muy importante vamos a ver Betis el nuevo tiempo a este momento 2-1 fue el del Granada fue el partido más importante además fue el que el 3-2 Ceballos va a notar el primer tanto del 2-1 del Betis al Miralburg conjunto de Caranca que ha subido a la Premier el tanto de Ceballos el segundo tanto imaginaros hablando del Betis quien puede marcar en el Betis Rubén Castro ahí está Rubén Castro aprovechando esa pelota vuelta el central pero luego hay que meterla que está casi en la fondo del área el centro muy bien bueno me alegro mucho de veros amigo Paco vamos a esperar a verlo vamos a esperar un poco paciencia tranquilidad y piano piano amigo Diego igualmente la torre nos marchamos hasta mañana ahora vamos a segunda parte del programa con una renovación un par de dos temporadas para el técnico del club no cesto granada y con los jugadores que están comenzando ya a llegar al club granadino en un momento estamos con él un segundito no se vaya chau